Hay un nuevo Dios, ya no quiero pecar contra ti, pues cansado ya estoy de sufrir y no quiero vivir sin tu amor. La prueba yo sé que vendrá, cuando mejor lo piense, pero sé que a mi lado tú estás, y me guardarás, Señor. Renuevo Dios, un espíritu recto dentro de mí, que se inspire en amarte, mi Señor, y que me llevas tan solo para ti. Ayúdame Dios, a vencer toda cruel tentación, pues sin ti nada soy mi Señor, y contigo yo soy vencedor. La prueba yo sé que vendrá, cuando mejor lo piense, pero sé que a mi lado tú estás, y me guardarás, Señor. Renuevo Dios, un espíritu recto dentro de mí, que se inspire en amarte, mi Señor, y que me llevas tan solo para ti.